Buenas noches Un saludo aquí a todos los cabros de las poblaciones Presente Una vez más en el C.J. como los viejos tiempos Un aplauso para el pozo Por lo que dice que esta weá Con humildad gratis Ahora un beatbox, pero un poquito Un poco de beatbox Que sea Un placer Padme 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 POTTERFUCKING 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 Con la honra, ¿no? Directamente desde el Chintar La micropoblación Amando el ambiente Inresente Si Aquí Ego ya lo quemando Pásalo para mí Campando por aquí Mi posición yo Convertí Si Para comenzar A festejar De nuevo y que fumar Quemar A los fumosos de la dieta Y que mirar A la vecina rica Tengo que mirar De tonal Mente es presente Amando el ambiente La raza de la casa Y no vamos a dronar En las redes Hasta el otro día Y nunca falta La llanta puta policía Uy, man, y me gusta la turquía Y si la noche está frencida Inhala, exhala, ala Mujeres buenas, mujeres malas Me tiras, me miras, me tiras, me tiras Y esperas que te crea Pero yo sé que te gusta El pico con rueda y la moneda ¿Por qué interesa? Es una cosa de belleza y si no peso en tu cabeza Mírate de acá y que hueá Y si hay acción, un go-to o precaución Está cerrando el baño, ya no queda habitación De tanto ocupar, ya me probamos Preparme a ti, comparte a tomarte o loco Para mojar o refrigerador Con sabor, mi amor, esto no te diga Ay, divina, que llegó Los precios de la casa en la caba, que yo Oh, no, 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 no A la frente, jala, no te digo cómo le encontró Oh, estos son recuerdos, los nuevos que están Paraná, no, 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 no ¡El corazón en el cielo! ¡No, no, la viena! ¡Hay que seguir a la fiesta! ¡Si en la casa está sola! ¡Hay que seguir a la fiesta! ¡Qué buena! ¡Ya! ¡No, no, la viena!